hola un saludo para jugando con kevin super bien kevin llega súper temprano eso está muy bien hoy les voy a mostrar la planta carnívora y mi mantis religiosa tranquilos que no le voy a dar mi mantis religiosa a la mantis carnívora simplemente las voy a poner cerca vea a casa mi mantis este es el terrario de mi mantis vamos a ponerla por acá para que ella salude hola kale 004 saluditos ay discúlpeme cuchita que casi la tripo hola carnílops uy vea adora las plantas carnívoras carnílops miren la planta carnívora hola ángel antonio hola danny crack hola el enmascarado hola joset oliver noel saluditos kalevet ávila olvera saludos como estás hola 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 alejandro ep hola aymar que más como está miren tengo mi mantis acá esto es una mantis religiosa y ahí está la planta carnívora mantis religiosa planta carnívora haya se me va a venir ya para donde la mano dar moscas le puedo dar moscas a la planta carnívora si es buena idea miren mi mantis le gusta estar siempre boca abajo saludos para la madre leandro loma morico hola el manco hola maximiliano cómo estás bueno estamos en un live acá muy interesante donde vamos a ver la planta carnívora saludos 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 para depengs danielena o saluditos carnílops muy bien y tú cómo haces estado mostrar si se me comió un dedo esa planta ay qué susto adiós dedo adiós dedo te quise mucho dedito hola antonela leguizamón hola valentina alfonso hola memes chetardos carmen iza saludos para carmen iza que comenta muchos mis vídeos muchas gracias bueno vamos a ver la mantis se va a acercar peligrosamente a la planta carnívora mantis tú puedes amiga tú puedes acercarte sin miedo a la planta carnívora sé que puedes hola hola calébet ávila jacobo terán buenos cómo están buenas tardes te lo suplico dice danny crack qué me suplicas hola luis eduardo rodríguez lópez saludos especiales la mantis escuchando música observé bueno amigos bueno la mantis se va a acercar peligrosamente no mantis por favor no te suicides por favor sobrevive mentira démosla acá saludos para noche cat hola ricardo omar saludos para danny crack claro que sí muchas gracias simón super iván pulido dime dime super iván bueno vamos a responder preguntitas por acá gracias por el saludo con mucho gusto qué pena que te tiren hate no pasa nada así son las redes saludos para john iker lópez cómo están saludos para fernando bebé bebé hola buenas tardes sandra saluditos bueno vamos a poner la planta carnívora por allí les voy a explicar algo de la planta carnívora estas plantas son crecen en pantanos estas plantas nunca crecen en estas plantas carnívoras no crecen en en tierras y normal o sea ustedes ven esa tierra que hay ahí ahí no crecen las plantas carnívoras no sirven hola niño niño hola vean un niño en directo que no sabe que está en directo tiene una pelota parece que la tiró a alguien bueno les voy a hablar un poco de las plantas carnívoras las plantas carnívoras son nativas al menos esta especie la venus atrapamosca saludos para charo al menos esta especie es nativa desde el sur de eeuu y si ustedes ven la tengo en una cubeta con agua miren está en una cubeta con agua y ustedes se van a preguntar pero por qué está en una cubeta de con agua porque esta planta tiene un sistema que se llama riego por bandeja entonces no le puedo echar el agua así por encima sino que se la echo por debajo ella la absorbe como esta planta crece en pantanos entonces la tengo que mantener como si estuviera en un pantano hay que recrear completamente su ecosistema dicen que se come una mosca cada 20 días la mantis está muy bien si si hola seca poco agua saludos para matías 123 guadalupe romero hola cómo están vamos a tocarla a ver qué pasa cuando la toco es muy probable que si la toco se vaya a cerrar pero si se cierra gasta energía e innecesariamente saludos para edgar manuel bueno venga vamos a ver una cosa acá esta es mi colonia de hormigas miren la colonia de hormigas este es el hongo de la colonia de hormigas voy a coger una hormiga chicos delen me gusta el en vivo delen me gusta el en vivo cojo una hormiga miren la hormiga acá miren si quieren cojo una hormiga e intentamos probar bueno mi gente miren gracias francisco vamos a coger la hormiguita venga hormiga hormiga para la planta carnívoro no mentira pero por acá había una una mantis gigante ha aparecido en la escena bueno ha aparecido una mantis gigantesca en la escena del biólogo vamos a hacer aparecer otro otra cosita para cada momento miren ha aparecido el avispón gigante pero este avispón es que avispa mamut es de europa no sé cómo llegó a colombia pero llegó carny lovers uy ya se van a comer las avispas por ese vídeo que ustedes vieron que la hay gente que come avispas no yo no sería capaz de comerme una avispas bueno esta es la planta carnívoro vamos a darle un dedo mío porque es carnívoro gracias johnny que lópez muchas gracias orlando súper bien yo 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 hola kaleve bueno 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 planta carnívoro prepárate la voy a tocar a mire esta se esta se secó ya sí sí es verdad dónde está en colombia si en colombia miren vean esto yo los hice en resina ustedes han visto mis vídeos porque yo los hice en resina tenga que el amante se ha llevando nada vamos por la mantis monte y ven aquí ella está muy juiciosa hola amiguitos este es el terrario de la mantis vamos a ponerla acá de nuevo esta es la casa de la mantis hola randoms como estas hola bárbara vega que tal recuerdo cuando la mantis era una bebé si acá ha crecido mucho hola recuerdo si hola crazy david como están saluditos va esta noche voy a ver si consigo unas mosquitas para darle a la venusa atrapamoscas para mañana subir el video comiendo hola francisco hola santiago gómez como están ya llegó un hater hola hola armando breceda y barra damaris como están saluditos tengo una tortuga bebé wow wow gracias anamaría si la mantis está hermosa hola darwin hola joan hola joan mira ese avispón es tan grande que es casi tan grande como una mantis adulta esto es una mantis religiosa muy grande esta llamada también es que la mantis cobra la mantis cobra que más daniel g muy bien usted como está como le ha dicho edwin manager saluditos saluditos acá mirando la planta carnívora un poco bueno mi gente espero que esperen el día que yo creo que mañana voy a subir el video de la de esta planta carnívora comiéndose una mosca o un insecto entonces gracias super iván también los quiero los quiero mucho a todos los que estuvieron en este en vivo gracias por haber estado acá nos vemos esta noche ay se me olvidó algo muy importante recuerden que mañana es la rifa que voy a hacer el sorteo que voy a hacer les voy a comprar al ganador puede escoger entre un pase de batalla una suscripción a netflix amazon prime disney plus no se pase de robloz free fire lo que quieran de esas suscripciones saludos para darwin entonces estén atentos porque mañana a las 7 y media voy a estar transmitiendo en vivo el ganador con una ruleta que hay en una página web que saca los comentarios al azar para que se ganen el premio listo nos vemos mañana en la rifa en directo los quiero mucho y el biólogo si cumple mu ja ja ja